El aeropuerto internacional El Dorado continúa registrando una alta afluencia de viajeros para esta temporada de fin de año. Según la Aeronáutica Civil, se tiene previsto que este puente se movilicen por los diferentes aeropuertos casi un millón de pasajeros, 645 mil con destinos nacionales y 257 mil con destinos internacionales. Entre enero y noviembre del 2023, las principales rutas utilizadas fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y San Andrés. Voy para Cancún a encontrarme con mi familia, para pasar el año nuevo todos en reunión, todos en familia. Me siento muy feliz, muy contenta. Vamos hacia Cancún con la familia y pues hasta el momento ha sido todo muy tranquilo, claro que llegamos desde las 4 y media, un poco adelantados porque el vuelo sale a las 7 y 45. ¿Van a pasar fin de año en el exterior? Fin de año en Cancún. ¿Con la emoción? Obvio, estamos felices porque nos vamos a reencontrar con nuestra familia que viene de Canadá, entonces nos vamos a encontrar todos allá. La tradición nuestra es que viajamos con casi 15 personas y allá compartimos, disfrutamos, celebramos y llevamos muy agradable el año nuevo. ¿Cómo ha visto la afluencia acá en el aeropuerto El Dorado? Pues yo pensaba que iba a estar más afluido, con más gente, pero veo que está como todavía no tiene la demanda de gente que esperábamos. ¿Mensaje de año nuevo? Mucha felicidad, mucha unión, creer en Dios. Las autoridades entregaron algunas recomendaciones, si va a viajar con mascotas, tenga la documentación correspondiente, llegue con suficiente antelación a los aeropuertos, tenga la mano sus documentos de identidad y no los pierda de vista e infórmese con anticipación sobre los requisitos para su viaje. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!